¿Quieres verte como un profesional en pista con una pintura como la que estás mirando? Quédate hasta el final y aprende cómo hacerlo. Yo soy Richard y te doy la bienvenida a este canal donde estaremos subiendo cada semana nuestro trabajo de skin para diferentes autos y simuladores. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal, a que le des like para que no te pierdas ningún contenido en el futuro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 .